¡Suscríbete al canal! ¿Vienes ahora con lo que es los 15 del 8? Sí, eso es así. Aquí en el canal. Sí, estamos. Vamos a tener ahora ya 15 años. Haciendo ras duro, ras pesado. ¿Cualquiera de los tres? ¿15 años rapiado? Son 15 años. ¿Cómo inicias en el Kipar? ¿Ya cómo hiciste? Bueno, yo inicié por allá en el barrio. A eso de 96, por ahí más o menos. Hicimos un grupito, patrificada. Tuvimos la oportunidad de grabar un tema con un amigo que tenía unas facilidades. Y luego de ahí fuimos evolucionando lo que fue Jueces de la Tierra. Luego eso, nos juntamos con otro grupo. Ya eso del 99, por ahí. Y seguimos siendo los Jueces de la Tierra. Pero con más gente grande, con R1. Gente como R1, Muerte, Intros. Y el miembro, cuando ese era el Doctor Interrogante. Y básicamente después de ahí ya evolucionamos nuevamente a lo que fue el colectivo Dicoduda. A eso de 2001, 2002, por ahí. Con la frecuencia, Stroess, R1 y DJ Havana también. O sea que nosotros hemos mantenido constantemente trabajando en lo que es lo del gran, el hardcore, el verdadero rap local. Nada, hoy en día yo saqué mi primer CD de Solita en el 2005. Se llamó El Cienci Raps. Y de ahí en adelante, eso es cani cani. Sin parar. Claro, claro. Tú que vienes de colectivo, tú entiendes que los colectivos han ayudado, han disforzado a lo que es la unión entre los demás, en los que nos dicen, los grupos. Claro que sí. No hay duda, porque en qué? Cuando tú trabajas un colectivo, tú tienes la ayuda de personas que tienen el mismo interés que tú, que tienen otros talentos. Entonces, por ejemplo, nosotros en Raps ahora mismo estamos tratando de armar un equipo de trabajo. Contamos con varias personas que nos ayudan en los diseños, en los videos. Todo un equipo de trabajo. Tú sabes que Isaac no tiene problemas con eso. Él graba los videos, lo edita. Ha sido mi mano derecha trabajando el show ahora de Los 15 de Solita. ¿Quién está a cargo de la producción de Los 15 de Solita? De Los 15. Yo me encargo de todo mi show. Y así tú me invitas a un paro y aunque yo no tenga que ver, tú puedas asegurar que yo me voy involucrar porque yo voy a llevar un show. Yo me he caracterizado por hacer un show donde quiera que voy. Tú sabes que tú eres una persona muy carismática, muy seguida. No solamente por el público, sino también por los mismos colegas tuyos. ¿A qué se debe eso? Yo no tengo maldad. Yo no tengo maldad. Podemos decirnos dos verdades de ahí a ahí y seguir siendo humanas. Claro. ¿Está mentira? Y suena vibra. Yo siempre estoy relajando. Imagina, dicen el ocho y el ojo. No, tú eres todo un personaje. Venimos hablando, tú eres todo un personaje. Cuando dicen el ocho va, ¡guau! Es que te digo por qué, porque yo me pago mucho. Porque ustedes se merecen que uno venga a hacer más, que ponme la pita uno, ponme la pita dos. Ustedes se merecen un show interactivo donde puedan gozar de verdad. Tú sabes que tú me has regalado durante 15 años buenos trabajos musicales que la gente te ha seguido. ¿En algún momento tú has pensado en ese transcurso de esos 15 años y me voy a retirar? No. Ni siquiera ahora. Yo lo que sí hago, tengo la tendencia que cuando hago un CD me retire un poco de la escena porque hay que resequiar el cerebro. No voy a estar haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y así puedo traer material fresco. Pero retirarme no, yo no. No he pensado retirarme. Yo creo que yo voy a seguir haciendo rara. Ahora estoy yo armando un estudio de nuevo en mi casa para poder grabar y hacer todo lo que me da en mi casa. Ocho, ¿quiénes te van a acompañar en Tarima ahora el sábado? Yo les digo el sábado primero. Bueno, el sábado principalmente voy a tener a mi gente cercana que son Isabel, Inton, Akespate y El Miento. Esos todos ellos son los que van a compartir sana conmigo. Pero también voy a tener la colaboración de aquellos colegas con los que he trabajado. He tenido el placer de trabajar como Cashmere, Los Correctos, Algo en su radio, La Frecuencia, Hermanos Cross. Y tenemos alguna sorpresita ahí. O sea, que tú no vas a llegar a nuestro todo un espectáculo, o lo que es fuera de serie. Bueno, yo traigo, vamos como por ciento y pico de minutos de rap. Y es para que todo el mundo goce la historia de los ocho desde principios de. Bueno, son quince años. vienes sorpresas. Ocho, en quince años o más tú te veas siendo sá. Yo digo que sí, no veo por qué no. tú ves. Mientras tú tengas fuerza. Sí, porque es que yo yo soy muy transparente. Tú ves, como tú me oyes lo digo, así es que yo soy. Y en realidad... Y yo creo que por esa personalidad tuya es que tú llegas más rápido a la realidad. real. Pero mi hermano ocho. No, porque hay que mantener lo real, no nada más es el más bueno. Claro. Uno tiene que tener una personalidad, un carácter y ya. Nunca has cambiado de su trabajo. No, no, no. ¿Qué nos trae el ocho? Nueve. Háblame. Oh, el CD, el álbum nuevo que estoy trabajando que sale en este año se llama Ocho Zap, Mismo Suelto y Sin Vacuar. Ya yo he tirado un par de temas como esto es así, vamos arriba. Sí, ese tema es, míralo, es loca como vamos arriba. Eso es la verdad. Eso es, tú lo oyes por la mañana como que tú vas a ir ya del pie, vamos arriba. pero tienes mucho que elegir el tema y eso era lo que yo quería lograr. Es un primer sencillo. Estoy trabajando con temas, temas que voy a estrenar el sábado aquí con Cash, ese tema va para CD también. ¿Para cuándo tú vas a tener ya esa función? Estoy planeando que para septiembre, por ahí, final de año, para no quedar temor, para final de año ya eso está listo, me toma tiempo. El último CD que yo hice me tomó un año, un año justo hacer. lo grabé, lo mezclé, lo mastericé, yo me lo hice. O sea que ya tú sabes. Gracias. Y... No me graben los pelos. Son tuyos ocho. Ocho, invítame a toda la gente de Contra la Pared para que ven este sábado primero aquí en Cinema Café. Es un ambiente que es muy chico, muy relajante. Me encanta venir aquí. Y parte de mi historia porque yo he hecho como cinco o seis shows. Miren, sábado 1 de junio, Cinema Café, los 15 del 8, del Mariel, el 8 sábado. Tenemos un show garantizado 10 años. Si otra gente viene y hace un show así, yo se lo pago de mi cuarto. Para que vean que es lo que es. Ningún artista, ni nacional, ni internacional que ha venido al país, de ningún género de música ha hecho un show como el que vamos a hacer nosotros. y el que cree que estoy hablando disparate, que venga el sábado. Bueno, realmente, yo el sábado voy a estar aquí gozándome a vamos arriba y todos los temas más del 809. Si usted se queda, bueno, ni le voy a decir nada. Nada, esto fue Contra la Pared como el 809. Bye. Digan en sintonía, miren, que venimos con mucha vainadura. Ya tú sabes. Peace. Tú eres loco, foina. Tú no estás yendo a quemar, tú no estás volviendo loco.